En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio el trabajo que hace a la hora de realizar este tipo de actividades que nosotros, de Ciudadanos Linares, entendemos que son bastante positivas y además necesarias para esta ciudad, sobre todo atendiendo a los últimos datos que salieron ayer de paro, que son realmente alarmantes. Nosotros, de Ciudadanos, ya sabéis que promovemos iniciativas en este sentido, en tema de empleo. En el último pleno hemos promovido la tramitación que creemos que es urgente de la ley de autónomos para que se haga a cabo y en ciudades como en esta es necesario. También hemos solicitado y se aprobó ayer en el Congreso un reglamento por lo cual las pymes y los autónomos en las empresas cobren a tiempo las facturas de vengadas de la Administración Pública. Y además creemos que es necesario también el último que se ha aprobado con el complemento salarial a los jóvenes que viene a través de fondos europeos y que no va a suponer ningún tipo de gasto para la Arca del Estado y que además para la formación y el emprendimiento de los jóvenes es muy necesario. Y lo que sí queremos, ya que estos fondos europeos que vienen, que no se tiren a la basura como se han tirado otros anteriormente y por eso estamos apostando. Bueno, entonces, ya os digo, desde que nos alinearemos con muy buenos ojos a todo este tipo de actividades. Volvemos a agradecer el esfuerzo que hace la Cámara de Comercio para hacer este tipo de actividades y esperemos que en un futuro esto no sea necesario porque los datos del paro no sean lo que son actualmente. Gracias. 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 Gracias.